El Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal se renovó. Con bombos y platillos se dieron a conocer los cambios y asignaciones de su nueva dirigencia y del Comité Directivo, con la presencia de militantes como Adrián Rubalcaba, delegado en Cojimalpa, e Ivonne Ortega, secretaria general. Y por ello la presencia de nuestro dirigente nacional, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, doctor César Camacho. De igual manera, damos la más cordial bienvenida a la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, licenciada Ivonne Ortega Pacheco. César Camacho, presidente del CEN del PRI, aseguró que con unidad del prismo recuperará distintas posiciones de responsabilidad pública en 2015. Compañeras y compañeros del partido, capital significa cabeza, pero la Ciudad de México no solo es la cabeza de la república, sino es fundamentalmente su corazón, porque aquí vibra y late la mexicanidad. son, somos, en más de un sentido, la síntesis de la patria toda. Por eso, la Ciudad de México y el prismo fiel que la conforma, tiene vocación de pueblo grande. Lo vamos a hacer bien, porque lo vamos a hacer por la gente que vive en México, Tenochtitlán. César Camacho habló de las encuestas realizadas entre la población, que arrojan como resultado el mal desempeño de la actual administración capitalina, encabezada por Miguel Ángel Mancera. Yo estoy seguro, porque ustedes como yo, no solo hemos visto encuestas esperanzadoras, lo advertimos en el trato cotidiano con la gente. Se necesita ya un cambio. Le debemos a la ciudad un remedio. Tenemos que contribuir a aliviarla de la hepatitis monocromática que ha padecido durante tantos años. En el evento, realizado en la explanada del PRI del Distrito Federal, convocó a la dirigencia que encabezan Mauricio López Velázquez y Tonatiuh González a crear todas las instancias directivas y de coordinación necesarias para ser genuinos protagonistas de la transformación en la capital de México. Yo recuerdo muy bien lo ejemplar, lo potente, lo envidiable del PRIismo capitalino. Siendo de un Estado vecino, fui en muchas ocasiones un testigo cercano de la fortaleza del PRIismo capitalino. Pero eso fuimos. Y nadie quiere darle paso a la nostalgia ni suponer que puede vivir de prestado. Eso fuimos porque entendimos la vocación y la estrategia concreta de ese tiempo. Pero la sociedad mexicana, que no está desvinculada del mundo, ha cambiado. Estamos apercibidos, obligados por la circunstancia, llamados por la convicción, a cambiar de fondo. Sabedores de que si no cambiamos, nos cambian. Lo primero que se tiene que hacer para emprender el camino de regreso y el camino en ascenso es ser honrados y apercibirse de la posición en la que estamos, en un ejercicio de absoluto realismo para construir sobrebajes ciertas. Por su parte, Mauricio López señaló que los representantes de las secretarías y coordinaciones que rindieron protesta son perfiles nuevos que representan a todas las expresiones de las distintas corrientes que tiene el PRI en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ha llegado la hora del cambio de rumbo. Los PRIistas estamos haciendo equipo y tomando decisiones para responder a una sociedad que busca soluciones a sus problemas cotidianas. No hay tiempo que perder. En el PRI nos reagrupamos, trabajamos en unidad y definimos un nuevo rumbo. Lo hacemos con militantes de todas las generaciones para fortalecer nuestra vinculación con la sociedad que aspiramos a gobernar. Lo hacemos, lo hacemos con autocrítica, reconocemos los errores del pasado, corregimos y salimos fortalecidos. El día de hoy presentamos a quienes integrarán el Comité Directivo del PRI en el Distrito Federal. Se trata de hombres, mujeres y jóvenes que asumen el compromiso por impulsar el cambio de rumbo en la Ciudad de México. Con la integración de este Comité afirmamos que en el PRI sí podemos trabajar en unidad, que la inclusión no es obstáculo para innovar, modernizar y actualizar a nuestro partido para estos tiempos, sino al contrario. Como lo ha señalado nuestro presidente César Camacho, el partido está listo para protagonizar con audacia los siguientes capítulos de la Vila Nacional y lo haremos en el DF. Finalmente quedó constituido el Comité Directivo del PRI en el Distrito Federal, con miras a la elección intermedia de 2015 y para recuperar el Distrito Federal en el 2018. Fernando Ríos, Sistema Informativo Part. Sistema Informativo Part.